¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡También sube suelo arriba! ¡Guau! ¡Para no son tan grandes! ¡No, no la viste! ¡Bienes con tibolota llena! ¡Canta, Melissa! ¡Canta! ¡Canta, Melissa! y por qué esa parte la hizo? ¡Solid, solid, solid! ¡Solid! 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 ¡Ladie! ¡Solid! ¡Ladie! ¡La viste más negra! ¡Ladie! 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 ¿Qué se dijeron que se acaban dado? ¡Ladie! Hay un Caballeno ¡Ladie! ¡Ladie! No hay un tipo de tiburón 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 No hay un tipo de tiburón